Buenos días amigos, les saludo a su amigo el gato Alexis para hacer un video más. Queridos amigos, hoy día un día más de la semana, un día más de cuarentena, aunque cuarentena creo que ya no es. El gobierno tomó algunas medidas esta semana, pero la verdad que yo no estoy de acuerdo con alguno de ellas. Con la creación de los ocho de la noche, los niños han dado la parte de mi compañía de su papá con los caballeros. La situación está complicada, está difícil, hay gente que pude con la cuarentena, hay gente que pude con la cuarentena, y debido a que no se nos hace un caso, o mejor dicho no se trata, porque ya tienen que ser de vida como para entender lo que es el niño, y es más, también hay que arrastrar con los policías, con lo que están haciendo, y también hay un dos días sin dar, entonces, por amor, la gente que me los da, y es más, que no está pasando por el hospital no se haga un caso, y no hay un dos días sin dar, entonces, por amor, la gente que me los da, y también hay un dos días sin dar. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vamos a partir. Acá nos usan la batidora para que, con el ordenador, con el ordenador, con el ordenador. Estamos echando un poco huevo. Y a este año, que caiga un bastante, bastante partido, ¿no? Un poquito no nos deja. Cuarto. ¿Qué tal? Así es, la yema y la clara. Nuestro jugo ya está. Luego lo vamos a servir en una tapa para, para ya, blanca y para que es una blanca que nos gusta la boca. Entonces, ya sí, vamos a abrir. Ven, ya, tranquila. Ahora, ya tenemos blanca. Entonces, como ya tenemos los huevos batidos. Blanca, hija. Vamos a sacar un poco de todo su objeto. De carne. Oye. Lo vamos a dar a enjuagar. Vamos a sacar. Lo vamos a dar a enjuagar. Y lo vamos a dar a enjuagar. agregamos la carne y la vamos a agregar un poco un poco y vamos a agregar antes de la carne antes de la carne, el partido de la carne y vamos a ir cruzando y así vamos a hacer varias tortillas ya dependiendo de la cantidad de personas que vamos a tocar que es aquí entonces dejamos ahí un ratito y ya regresamos para la carne como si no, como si no es ya, listo, menos de un tipo menos de un tipo y ya regresamos y ya regresamos eso amigos con este baile y regresamos ya para enseñarles a como se llama ya a pedir nuestra tortilla de carne molida eso hey ahí, ahí abajo jajaja ya bueno chicos acá como ya estaba el primer batido como se llama el huevo con nuestra carne molida algunas personas le pueden echar cebolla le pueden echar mate le pueden echar lo que quieran pero yo en esta vez no le voy a echar ningún otro complemento solamente huevo y la carne pero eso si le voy a echar un poquito de un poquito de pimientita yo cuando yo compro la pimienta molida que para mi es mejor una enlazada un poquito y también un poquito de sal y luego ya lo lo muevo y ya lo voy a hacer vamos a tener nuestra cocina y vamos a utilizar este sartén y este sartén eh cuadriculado ¿sí? para que ya regresé porque les voy a bajar un poquito el volumen a el radio porque ahorita mis los botones están que duermen porque van a saborear un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito entonces ya sabemos chicos las recomendaciones por favor aquí sabemos que para prepararnos los alimentos lo deben lavarnos debemos lavarnos las manos completamente cuando vamos al mercado tened mucho cuidado donde compramos nuestros alimentos para nuestra familia así sea nuestra comarga nuestra prima no se la que meta pero nosotros con bastante desconfianza y tratar de lavar todos los alimentos antes de colocarlos en la refrigeradora entonces ya le vamos a echar un poquito de aceite a nuestro sartén ¿no? y lo vamos a que es todo por favor acá se pasó algo pero aposta y acá ya tenemos nuestra otra masa mejor dicho nuestro ojo batido y echamos esto ya la pimienta que le dicen pimienta molida chafisca esa entonces hay bastantes tipos de tortillas y les voy a enseñar hay tortillas de verduras tortillas de carne de todas las clases de tortillas que tú la puedes combinar quedan pesquisa 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 empezamos comienza la mañana comienza la mañana tranquila comienza la mañana con buena vida con esa vitalidad que nos caracteriza es bueno es importante porque así nuestro cerebro se oxigena no estamos pensando en alturas cosas malas que pueden suceder allá ¿no? nuestra tortilla y hasta lo cogemos una cucharón así y lo vamos a empantar y ahí lo volvimos a una pinta para esto lo dejamos para nuestra para nuestra la otra parte de nuestra tortilla y lo es que vamos a usar esta espalda para mover nuestra tortilla y así queridos amigos este es un desayuno lo que queremos rico hecho en casa por favor que ahora que ya que todos los los desayunos para que lleven la comida por ustedes a sus casas por favor que tengan mucho cuidado yo no comparto esa idea yo prefiero cocinar en mi casa que comprar una comida que no se si 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 está bien preparada se se acaban las manos ahora hay que esa patencia que se me escuchó porque a la gente a mi me encantan les voy a abrazar pero no lo como porque les quiero tener cuidado entonces así queridos amigos eso es lo que yo les quiero comentar como les he dicho por dentro en flores y por fuera mientras o está bien dicho creo que están mal pero hasta eso si la cosa vamos a bajar un poquito el tono del volumen de nuestra cocina ya saben amigos todos cumplir con nuestra eh con nuestras medidas de seguridad no hay que cometer locuras abstenerse hay que abstenerse de muchas cosas de bailar de salir ustedes saben que la situación esta 1 2 entonces vamos a acercar nuestra camarita para enseñarles como va quedando nuestra tortilla miren ve 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 la tortilla es por eso me quita ese parten cuadrado porque sale una tortilla perfecta miren ve entonces esta es una comida nutritiva y con nuestra espátula le vamos a ahí ve le vamos a achancar un poquito no para que nuestra carne también se cocine no así va quedando nuestra tortilla y tenemos todavía otro un poco más para hacerlo los queridos amigos adiós